La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció a padres de familia, estudiantes y comunidad educativa del departamento que 30 instituciones educativas ya tienen el visto bueno por parte de los comités de alternancia y el Ministerio de Educación para que sus estudiantes retornen bajo el modelo de alternancia a partir del lunes 8 de febrero. El plan comenzará con las instituciones ubicadas en zonas con bajos índices de casos de COVID y que desde el año pasado vienen trabajando en pilotos de alternancia educativa. Obviamente inicialmente continuaremos con las clases virtuales como venimos desde el año pasado porque todos tenemos que recordar que el COVID sigue pero vamos a tener 30 pilotos de instituciones educativas de las cuales vamos a hacer unas alternancias, unos días clase virtual y otros días clase presencial. Esas 30 instituciones vienen desde el año pasado preparándose con todas las medidas de bioseguridad. Son instituciones donde el COVID está en una muy baja proporción frente a otros municipios. La gobernación del Valle del Cauca hoy ha expedido una circular para los docentes, para los rectores y para todos los directivos de Gajén donde especificamos que las instituciones educativas que tienen listo ya su plan de alternancia y avalado por los comités municipales podrán regresar con esa alternancia el 8 de febrero. Las demás instituciones deberán a partir del 1 de febrero iniciar con aprendizaje en casa que es el inicio del año lectivo de nuestras instituciones. Por lo anterior deberán utilizar todas las herramientas con que cuentan hoy estas instituciones para tener el aprendizaje y enseñanza para nuestros 120.000 estudiantes. Las instituciones autorizadas cuentan con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Y significa que cuando han dado este aval es porque cuentan con todas las condiciones de elementos de bioseguridad, han hecho ya el distanciamiento de cada puesto, han articulado o mejor, han destinado unos espacios al aire libre donde también van a poder dar las clases. Y cuando ya este plan de alternancia ha sido presentado a estos comités y es avalado, pues la última decisión pasa ya a la Secretaría de Educación del Valle. Por lo tanto, ya hemos dado ese aval para estas instituciones y por eso la circular de hoy que va a ser socializada con las diferentes entidades y con las diferentes instituciones. Los comités de alternancia lo conforman las Secretarías de Salud y Educación del Valle, las alcaldías de los 34 municipios no certificados, rectores y comunidad educativa.